Hola, quería explicaros en qué consiste, qué conlleva el kit de guantes calefactables de Gerber. Ves que vienen en esta caja, aquí abrimos la caja y os voy enseñando. Evidentemente te vienen dos guantes, tienes los dos guantes. Veréis que el guante tiene su cable de conexión hembra, tanto el uno como el otro, que lo tenéis aquí. Y también tiene, el guante tiene su botón para regular la temperatura. Son prendas calefactables con regulación de temperatura incorporada. Dentro de la caja te viene el cable de conexión a batería. Ves por un extremo, negativo o positivo para conectar a batería. Y por el otro extremo tiene una salida de conexión hembra. Y el último cable que nos viene dentro de la caja es el cable de conexión de los guantes. ¿Esto cómo funciona? Pues mira, os explico un poquito. Si tendríamos esto enchufado a la moto, ¿vale? Imaginaros que esto está enchufado a la moto y, por ejemplo, por el lateral izquierdo o el lateral derecho del asiento, tenemos esta clavija. Bueno, a esta clavija de aquí enchufaríamos, veis que este cable de aquí tiene, es un bifurcador. Bueno, se me ha hecho un poco lío aquí esto. Pero si os dais cuenta, este cable, por un lado tiene una conexión macho por este lado y es macho por el otro extremo también, ¿vale? La idea es que este cable de aquí se enchufa aquí, que es donde nos viene la corriente de la moto, ¿vale? Este cable se metería por las mangas de la chaqueta que estáis utilizando. Si no es una chaqueta calefactable, imaginaos que tenéis una chaqueta tipo gordura con un forro, pues metéis el cable por todas las mangas. Y por los extremos, por los extremos de la manga, os saldría el cable para conectar el guante que lo conectáis a este conector de aquí. Y de esta manera, a los dos guantes os llega corriente y con este botón de aquí reguláis la temperatura de cada uno de los guantes. Muchas gracias. Gracias.